En tanto aspirantes acelerados buscan notoriedad en redes sociales, con un perfil más bajo y con mejores resultados, migrantes nayaritas se preparan para votar por primera vez desde Estados Unidos o cualquier parte del mundo para elegir al gobernador de su entidad. El año próximo habrá elecciones en 11 entidades y el 6 de junio de 2021 será la primera vez que nayaritas en el extranjero participen en la toma de decisiones. Recibir sus votos, no solo sus remesas, era una deuda pendiente. Era necesario devolverles algo de lo mucho que aportan. No hay que olvidar que son mujeres y hombres que se alejaron buscando mejores oportunidades de trabajo para ellos y para sus familias que quedaron de este lado de la línea. Basta decir que el migrante nayarita inyectó solo en el primer trimestre de este año 147 millones de dólares. A pesar de la contingencia del COVID-19, el envío diario promedio fue de 1 millón 617 mil dólares. La federación ni en sueños nos ha entregado tal cantidad de dinero. Para hacer posible el voto a la distancia trabajan líderes comunitarios, consulados, el INE, voluntarios, asociaciones e investigadores. Su labor es dar asesorías y apoyo para obtener la credencial para votar desde el extranjero o, en su caso, ayudar a gestionar los documentos necesarios para conseguirla. La meta es alcanzar 2 mil votos, como mínimo. Créame que lograrlo será tarea titánica. El INE reporta un listado nominal de 14 mil 104 nayaritas que tramitaron la credencial para votar en el extranjero, pero solo entregaron 5 mil 805 plásticos y se calcula otros 30 mil tienen credencial vigente hasta el día de las elecciones. Bienvenido al voto del migrante nayarita. Soy Angélica Cureño, te invito a pensar con sentido común. Y si te gustó esta cápsula, compártela.